con nosotros. Tras los cambios de postura por parte de la bancada, la clase política expresa que espera que todas las decisiones deben de ser respaldadas con legalidad y a favor de la población hondureña. Asimismo, se espera diálogo y decisiones por unanimidad para este 2024. Nuestra compañera Flor Morales tiene más detalles. Buenas tardes, Flor. Gracias, compañeros. Un placer saludarle. Estoy dialogando con la diputada por el Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena, respecto qué consideraciones tiene a este cambio de posiciones por parte de las bancadas. Bueno, primero que todo, creo que es importante saber que en una democracia representativa hay que respetar, ¿verdad?, las posturas de las diferentes bancadas. Sin embargo, también hacer un llamado que parte importante del papel de un político es generar confianza. Y que, bueno, en este caso, pues la oposición ha mantenido una posición clara, que nosotros queríamos reanudar sesiones, queríamos mantener el periodo de sesiones ordinarias. Y que, bueno, estamos sumamente preocupados, pues, por estas decisiones que continúa tomando una comisión permanente, nueve diputados usurpando el rol de los 128. Pues poder disentir en diferentes posiciones, yo no miro ningún problema. Lo que sí me preocuparía es que en este proceso donde hemos salido en defensa de la democracia, de la Constitución, pues, como ha sucedido en el pasado, por compra de voluntades, por negociación de intereses particulares y no por el bien común, se esté desgranando a la bancada. Entonces, el llamado sigue siendo al diálogo, a poder construir los acuerdos y consensos y pedirle especialmente a las fuerzas de oposición de que hagamos nuestro papel de pesos y contrapesos que la democracia y la Constitución nos manda. Y que, pues, nosotros mantengamos encaminados en poder pedir que se respete el poder volver al Congreso Nacional, construir los acuerdos para poder elegir a los titulares del Ministerio Público. Y también hay otros pendientes como el Tribunal Superior de Cuentas, la Unidad de Política Limpia, el Tribunal Supremo... y los ascensos que corresponden a las Fuerzas Armadas de Honduras. Especialmente este último es sumamente importante porque no podemos desconocer que hemos visto por Libra una conducta dictatorial de concentración de poder y, pues, nosotros necesitamos garantizar que esa independencia de poderes y la buena operación, pues, se mantenga en el país. ¿Qué se espera para este año dos mil veinticuatro? Pues, nosotros aquí seguimos los diputados de oposición, venimos todas las semanas porque creemos que debemos de estar sesionando de lunes a jueves y lamentablemente, pues, seguimos viendo por parte de los titulares del Congreso Nacional, en ese caso de Libra, tanto el presidente Redondo como su secretario Carlos Zelaya, posiciones bien intransigentes, ya que hasta este momento, por lo menos al Partido de Salvador de Honduras, no se nos ha llamado para poder tener un diálogo franco. Muchas gracias. Estas son las declaraciones por parte de la diputada por el Partido Salvador de Honduras, Fátima Mena. Regresamos con ustedes al estudio.